Hola, ¿cómo está queridos amigos? Soy Mercedes Astorima. Este maquillaje es para disimular aquellos ojos que son saltones, el glóbulo grande y a raíz de eso hace sombra en la parte de nuestras ojeras, entonces la ojera se nota más marcada. Y lo que voy a hacer es disimular los ojos grandes de Adriana y también las ojeras y espero que les guste, las invito a verlo. Después de haber limpiado e hidratado la piel, voy a proceder a aplicar el Primer Benefit Pure Professional que ya saben que es mi favorito, para matificar la zona T justamente porque esa parte la tiene oleosa. Ahora voy a aplicar el Primer Essence Eye Stage, Eye Love Stage en ambos párpados y lo difuminamos muy bien con los dedos. Ahora voy a utilizar esta paleta de Lancome, es bastante bonita y voy a elegir este color Champagne o Vainilla para sellar el Primer que ya se ha aplicado y que ya está semi seco. Utilizamos una brochita para difuminar o una brochita plana, la que ustedes gusten. Ahora voy a utilizar este gel marrón de Bobbi Brown que es para cejas, también te sirve para cejas porque tiene un color marrón grisáceo pero muy muy bonito. Entonces yo lo he elegido para poder hacer el Smokey Eyes. Para poder disimular los ojos altones tienes que elegir tonos oscuros. En este caso este Smokey es, puedes utilizarlo en el día y también en la noche. En todo este proceso del Smokey Eyes, solo estoy utilizando en este caso para difuminar desde abajo hacia arriba, ascendentemente, solo estoy utilizando una brochita plana de pelo natural. Es compacta y mientras más haciendo, más se ve difuminado y aparte de eso es porque ya tengo poco producto. Entonces eso me ayuda a que se vea el degradado de color. Ahora, como estoy viendo la parte oleosa, estoy aplicando un polvo translúcido de SENS. Matificar esa zona. No tiene ningún producto, solamente solo tiene el primer. Entonces en todo caso estoy sellando el primer. Ahora sí voy a utilizar esta brocha difuminadora y le voy a dar un poquito de calidez al borde de mis Smokey Eyes. Ahora voy a delinear los ojos y voy a empezar desde la raíz de las pestañas y luego lo voy a difuminar. Estoy aplicando un gel negro, también es de Bobbi Brown. Primero lo he aplicado ahí para que se pueda ver más intenso en la parte inicial y luego voy hacia arriba, de la misma forma como hice con el color marrón. Ahora voy a utilizar el delineador para cejas marrón mediano de Unique y voy a ir marcando las cejas como dibujando pelitos y para definirlos voy a utilizar este gel máscara Eyebrown de SENS. Este color es bastante universal, es un marrón frío, medio grisáceo, a la vez me parece que queda con todo tipo de piel. Ahora voy a utilizar el corrector Studio Finish de MAC NC35 para aplicarlo debajo de las cejas, en el hueso de la ceja y limpiar esa zona y también darle un poquito de iluminación. Viene la parte importantísima, vamos a delinear los ojos. En este caso vamos a utilizar el lápiz negro de NYX para delinear la línea de agua superior y la inferior. Esto nos va a ayudar a que los ojos se vean más pequeños y disimule el ojo saltón. Ahora voy a aplicar la máscara de pestañas de Essence I Love Stream. Cuando me lo aplico las pestañas se ven más densas, más largas y me dura todo el día. Ahora voy a utilizar un tono negro en sombra para poder enfatizar un poquito más la mirada de Adriana y solamente lo voy a aplicar en la B externa, en ambos párpados. Ahora voy a aplicar este corrector Duo de MAC en el tono Burnt Coral y lo voy a difuminar muy bien, primero con la brocha y luego con los dedos. Y sobre todo enfatizando en la zona que tiene más oscura porque la ojera de Adriana es marrón, como les había dicho, y también tiene una hendidura. Entonces vamos a neutralizar ese subtono marrón que ella tiene. Como ven, hemos aplicado ahora el corrector amarillo sobre el corrector naranja para que ustedes puedan observar cómo automáticamente neutraliza la ojera oscura y a la vez también ilumina un poquito más. Ahora toca el paso de la base. En la base he utilizado dos, el Studio Skull y los tonos son NC20 y NC40. Y estoy aplicando la mezcla de las bases, estoy aplicando la mezcla de las bases en todo el rostro, en todas las partes que necesita. En realidad esta base me encanta porque es bastante cubriente, tiene bastante cobertura y lo que me encanta también es de que no reseca la piel, no te deja encartonada, por el contrario, te deja bastante humectada, con una sensación jugosa en la piel, como muy hidratada y bastante sana la piel. Eso es lo que me gusta mucho de esta base y como ustedes ven, desapareció las ojeras. Ahora voy a utilizar esta paletita de NYX, que son también correctores, y solamente voy a aplicar el tono más oscuro en la zona de los pómulos. Y lo voy a difuminar con mi brocha favorita de Soeva, que es tipo Kabuki. Y ahí como ven, ya está todo difuminado. Y lo primero que he aplicado es el polvo suelto de RCMA con la brocha abanico en todo el rostro y sobre todo en la parte de las ojeras. Voy a proceder a retirar el exceso de polvos con mi brocha normal, que es para polvos. Ahora voy a utilizar mi polvo compacto matizador, en este caso es tono bronze. Y voy a matizar el rostro, voy a darle dimensión, afinar un poquito los pómulos. Ahora voy a utilizar este rubor hermoso de MAC, que es en tono durazno y tiene destellos doraditos como iluminadores, que ya no necesitas en todo caso aplicar un iluminador, porque ya esto lo tiene todo. Voy a iluminar solamente el lagrimal con este lápiz dorado de NYX y este glitter de Urban Decay, un toque de iluminación y de coquetería sobre todo. Ahora voy a utilizar este labial Utopia de Bisú, que me encanta, que tiene este acabado mate, pero a la vez es tan ligero y te da la sensación de hidratación. Es mate, pero a la vez no te cuartea los labios, a mí me gusta mucho. Ahora voy a pasar al cabello. He realizado unas ondas muy, muy ligeras en el cabello de Adriana para darle un toque romántico al look que hemos realizado. Hemos disimulado los ojos altones de Adriana y sobre todo hemos neutralizado las ojeras. Este material lo tenía guardado, pero me parece muy importante porque sé que puedo ayudar a muchas chicas a través de este video. Y bueno, si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo para esas chicas de ojitos saltones. Un besito. Y bueno, si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal.